La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayeran Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sabor dice el directo de la nevera Se bebi del chinga como en prom Yo soy un hijo de punta punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo otro gucheta a la fompe Tú no metes cabra, Saraman biche Tú no metes cabra, Saraman biche Tú no metes cabra